Oh, 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 oh yeah Oh yeah, oh yeah Que reviento ese juli, mami ese booty Tapatable booty, sacale todo el booty Llamar por arriba, somos los exclusi En el VIP son exclusi Pura bullshit, pura bullshit Tomamos Tucci, quedamos muertos como Zuri Uisi, muy vil, uisi, rompi, duro, leddy Y baja la tensión Coja el culo, coja la posición Esta mierda no acabes de ver Que esto es puro, es lo Penda uno, penda dos Porque tengo salvación Te lo fumo, todo el plan Te lo juego por ese doctor Bumeee, bum,とう, dope, uy, uy. Bum, uisi, bum, uisi, caumor re! Bum, 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 baum, uisi, lub,害, ui ESTуй be! Vamos con el combo, tengo los rompes de discoteca Na, 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 te la creíste peca Te la hiciste así por la manteca Está puesta pa' mí y yo pa' meterla entera Estoy medicado con agua a piscina Ese perro quiere curar toda mi esquina No es el esfuerzo que tengo en la nueva urtina Pongo en dos drogas, pinta de esquina Estamos todas y yo lo vacileo Pero no siempre, va a estar otro día Mala mía, mala mía Mala mía, mala mía Tengo lo que no tiene Por eso, hey, te chúpeme el pene Tengo lo que no tiene Por eso, hey, te chúpeme el pene Nena perrea, está sin correa Nena perrea, está sin correa Nena perrea, está sin correa Nena perrea Estoy sin correa, nena perrea